Música Yo conozco un pajarito que vuela de rabo en rabo Este pajarito es falón, pero ellos dicen que vuelo El derramo su veneno por varias generaciones Vendieron las elecciones y el pobre se arrepintió Ahora resulta mi hermano, que es más chavista que yo Música El pajarito fue alejado, golpe llano de los finos Te echó plomo al campesino, te echó plomo al estudiante Mira, quizás ocupar tu mandante, pero el pajarito es tierno Tiene un perro en el gobierno, porque el bien se lo ganó Ahora resulta mi hermano, que es más chavista que yo Música A ese lindo favorito le gusta vivir en Caracas Ahora come con Malacca, quiere ser rojo rojito Tú lo ves, que primerito, allá en la televisión O allá en la gobernación, como un gran bolivariano Ahora resulta mi hermano, que es más chavista que yo Música Y cualquier parecido con la realidad, en eso, una realidad Cualquier parecido con la realidad, en eso, una realidad Cualquier parecido es por la realidad Eso tú sabes que es la misma huevonada Lo que ves en televisión, lo ves en cotidiano porque es en el corazón Realidad, en realidad, ya para mí es la misma huevonada Esto no es te indomina, esto es radio y esto no juega En que el barrio nos están matando Esto no me están decoyetando No es realidad, mamá, que tal vez que maten también A tu papá o a tu hermano, atacando O a él también porque estaba robando Porque yo sé que aquí lo que pasa es porque tampoco Tienen educación en tu casa Eso no es realidad, nada más La televisión que te tiene que equivocar Muchas pistolas que ven por internet Yo no las veo, pero usted sí la ve Dejen la baila que usted me va a enseñar A papá, a seis muchachos Yo no estoy hablando de los capachos Pero yo sé lo que está pasando en mi rancho Lo que pasa es pura realidad Te lo doy yo y a mi pana que se tome la huevonada Un saludo para Alí, papá Un aplauso, que es lo que está ¡Venga la pica, ese raje! Si no le pica, que no se raje Hay que le pica, que no se raje Seguro que es funcionario, concejal o diputador Seguro, vivo y cruzador Con corbata, Cristian Dior Ajo, pusieron y asesor En el asunto del Estado Era un chavista infiltrado Dentro de la oposición Ya me dispuesta que estaba pasando Yo, que es más chavista que yo Más chavista que yo No sabía que era el comitario de la policía Ya me arreaba y me constituía La plata que tenía, me la escondía Porque me estaba protegiendo Lo que él estaba recibiendo Yo buscaba para proteger la familia Que yo sabía que quería crecer Pero como le daba para buscar Él quería picarme, para fumar Y habla de la gente que traje los días Le dieron la suma también a los policías No hablo así, con el perdón De los que son policías de corazón Ahora nosotros que son más chavistas que yo Que hacen las huevos, nada Porque yo digo que esto ya El canal de un pagadito Ahora es canal de un amado El ampi verde cambiado Para un rojo intermitente Claro, es que aclararon la mente Ya son revolucionarios Ahora facturen a diario Creo que se dice y se ve Ahora resulta, mi hermano Soy más chavista que usted Ajá Yo te aviso, Chirulín Me vas a decir tú a mí Que me vas a pindar con mucho de descartar Lo que es jodarte con otro corazón Y esa magna no hiere Usted con su misma mala se muere Váyanse la magna, chigüire Antes que usted ni despide Despide Y escóndase Porque lo van a matar y lo van a desparaparte Desaparecer Justivamente, justivamente Comerciaron con ustedes Con sus últimos delincuentes Los guerrilleros Nos mataron sin dispuestos en bandoneros Ahora regresamos en las calaveras Váyanse de parte del pasado Hace que se pueda Venimos con un calcio revolucionario Vamos a matar lo que sentimos en su cario Cállense de aquí Estamos malando Revolucionarios Si sos el legislador Por ahora un solo escaño Después de 50 años Él reconoció su error Canta y baila reggaetón Con su revolucionario Del folclore dignatario Del vallenato Tú sabes Ahora resulta mi hermano Que es más chavista que Chávez Más chavista que Chávez Depara que eso nadie lo sabe No sé por qué Es huevo cabrón Que está cantando como reggaetón Yo no sé qué pasa con Radocchi Yo le digo que es un mamadocchi Deja la baila en la huevota O el mundo sabe que usted es homosexual Deja la goberna Usted lo va a tener en este clan Yo me mostrime que usted es un maldito Está jugando Estame con sus hijos Usted deja las mariqueras Venezuela Por usted no es ninguna ramera Yo Que es lo que pasa Que es el Habana Estoy en mi casa Ahora acá me dice usted Y este más chavista Que es lo que fue el ser Que es la huevona Porque Venezuela Lo va a mandar matar Hasta aquí Espero que esta canción A ninguno haya ofendido Mi canto solo querido Que amara la represión Ya de golpes y traición Tenemos mucha experiencia Resulta que la conciencia No se compre en el mercado Y mucho nos ha costado Hacer la revolución 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 Hacer la revolución Muchas gracias El vorado de nuevo Bueno Marcos Resumiendo la canción última Que es una Que se llama Rebelión Cultural De una vez Para ganar tiempo También que vengan Otro compañero El día menos pensado Patrimonio Patrimonio de escultores Músicos Compositores Tienen un golpe de estado Y de inmediato Implantaron Un gobierno cultural La consigna principal Rescatemos la cultura Con esta nueva estructura Muchas cosas han cambiado Alcalde, gobernadores Consejales, diputados Ahora serán los empleados De nosotros los cultores De aquellas instituciones Que no cumplieron su rol Estarán bajo el control De los cultores Tachados Porque a este pueblo Ha llegado Cultura y revolución Porque a este pueblo Ha llegado Cultura y revolución El diablo de Cumaná Luis Hurtado Será el guía espiritual La religión principal Bailará la Santa Cruz El director de salud Será el colera de Oriente Para sanar a la gente Con cultura y calero Cultura y revolución Es lo que quiere la gente Cultura y revolución Es lo que quiere la gente El pollo será el gerente El pollo de cariaco De cría y agricultura Para sembrar la cultura Culturizando a la gente Se harán con humos urgentes Estribillo y calero Y cuando la producción Ya cura nuestra demanda Exportaremos a la Santa Cultura y revolución Exportaremos a la Santa Cultura y revolución No me voy a decir Que tú eres reguetonero Eso no es de hijo Pero Un saludo a Luis Mariano Que todavía está cantando Mi hermano También saludo a Luis Primera Esa canción Te para que no juega Yo soy flautista Y soy rapero Un saludo a también Los pistoleros Que defienden Como guerrillero Al pueblo entero A los que son salameros A los niños Que no pueden caminar A los que buscan La manera de cantar Yo canto Por mi cultura Ven acá Y recoger la basura Y tú gobernador Yo escame el plato Pa' servirme mejor Lávame el plato Cómete mi mierda Porque yo te cansaba De que me jodas la tierra Tú con nuestro padre gobierno Deja de la mano Porque yo soy el infierno La cultura en general Va a organizar Todo tu funeral Agárrate Se eliminarán los bares Las tajanas, las discotecas No existirán minitecas Solo bailes y cantares Y todos esos lugares De vicio y de perdición En casas del galerón Habrán de ser transformados Porque este pueblo ha llegado Cultura y revolución Porque este pueblo ha llegado Cultura y revolución ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Se elimina el vallenato La chanca y el reggaetón Corombo con acordeón Que le sona cada rato Demasiado Ni whisky ni ron barato Solo brujas y chiquiritos Pepitonas, costelitos Y empanadas de cazón Porque este pueblo, mijito Llegó la revolución Porque este pueblo, mijito Llegó la revolución ¡Eso es de acuerdo! Deje de dar la buena con sus maltonas Deje de la buena con Patodona Deje de la buena con el Mickey Mouse El pueblo mensalado se tiene así Cagando parado Cagado con sangre Venimos todos con el comandante Pa' hablarte como un tanque de guerra En contra de tu hijo de perra Motocera Que toma los águas de pastel y llete De esta vaina Yo soy el chester O el cheri Como el comisario Vengo más tarde En nombre del barrio Lo que tengo es revolución En Maraguaná Para las que son Chivo En coco Así andamos nosotros Con el coco seco Déjense la vaina Porque somos los alchecos En la diferencia Que somos los hombres Que estamos en este momento Defendiendo a nuestros muertos Así que pendiente con esto Así que pendiente con esto Caballo María Rodríguez será María Rodríguez será Por su luz y su experiencia La primera presidenta Del gobierno cultural María Rodríguez será Por su luz y su experiencia La primera presidenta Del gobierno cultural Fantacito cocinial En asuntos del Estado Y en tu piel Julio afrontado Ministro de Educación Porque este pueblo ha llegado Cultura y Revolución Porque este pueblo ha llegado Cultura y Revolución Y haremos una cosita Y haremos una cosita ¿Qué dirán si está de acuerdo? Pondremos en las placitas Pondremos en las placitas Al ratito de Bolívar En tanto adiar y de arriba Pondremos en las burrititas Y haremos una cosita En Carúfano, mi hermano Cuando el pueblo es soberano Allá en la Plaza Colón Me quitan ese huevón Y ponen arroz mariano 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 ¡Estamos de acuerdo! ¡Me quita! Algo de la vida, quítate ¡Que voy a explotar, miami! Quítate, que voy a explotar, miami! ¡Me quita! Algo de la vida, quítate Que voy a explotar, miami! Algo de la vida, quítate Que voy a importar a Diyanqui Ay, con dinamita, quítate Que voy a importar a Diyanqui Ay, con dinamita, quítate Que voy a importar a Diyanqui Ay, con dinamita, quítate Que voy a importar a Diyanqui Ay, con dinamita, quítate Que voy a importar a Diyanqui Ay, con dinamita, quítate Que voy a importar a Diyanqui Ay, con dinamita, quítate Que voy a importar a Diyanqui Ay, con dinamita, quítate ¡Gracias!